¡Suscríbete al canal! Inaugurando la segunda temporada de Jacobeando. Y yo tenía reservado este vídeo desde algún paisaje bonito que me fuera a encontrar, pero acabo de incorporarme al camino. He bajado a las 12, a la estación de autobuses. Lo más difícil ha sido salir de Logroño. Y a los frikis como yo os puedo decir que una vez que he encontrado el camino, que he visto peregrinos, se me ha puesto la piel de gallina. Por eso me parecía que era un momento importante y bonito para que dedicaros. Venía pensando yo durante el viaje en autobús en una frase que me dijo mi amigo Pedro, Pedro Ten, que sé que no me estará viendo porque él no es muy de Facebook. Es friki de los de tecnología, pero no muy de Facebook. Y en una ocasión este invierno me dijo que a él le encantaba empezar de cero. Y a mí me sorprendió, ¿no? Empezar de cero es un... Iba a decir un coñazo, pero es sobre todo difícil. Y madurando esa idea, yo decía, ¿qué narices? Empezar de cero es la única manera que tenemos de mantener a raya nuestra humildad y bien entrenada nuestra capacidad de adaptación. Y un poco con eso, ¿no? Con esa sensación, la de empezar de cero, y con todos los miedos que acompañan a ese momento, es con el que yo este año continúo mi camino de Santiago. Para mí es empezar de cero porque... Empiezo sola, echo de menos a mis amigos del año pasado. Es un poco la sensación esa, ¿no? De cuando tu madre te decía al acabar EGB, los que estudiamos EGB, que te iba a cambiar al instituto y tú decías, no, por Dios, si mi colegio me encantaba, si mis amigos eran los mejores. Pues yo estoy un poco así. Con esa especie de convencimiento de que no voy a conocer a nadie tan graciosa, tan buena, tan sana como la del año pasado, pero luego también con la ilusión que hace empezar algo de nuevo sabiendo qué errores no cometer. Así que nada, que os animo a que me acompañéis y os animo a que este verano empecéis de cero alguna cosilla. Que es verdad que hay mucha moda, hay mucha devoción por mover, por no volvernos fofos de cuerpo, pero también hay que mantener un poco entrenado el espíritu porque si no lo mueves también se queda feo. Así que os doy un beso muy fuerte y pensé que nunca lo iba a decir. ¡Buen camino! No.